La peli comienza con La Zona Diamante, el mejor programa para adultos en América. Luego, Diamante Jimmy les pidió a los televidentes que se preparen para la maratón de sus mejores colecciones con sus mejores actrices. El protagonista, Lester Watts, tomó el teléfono para llamar a ese número en pantalla y así poder ganarse algunos grandiosos premios que ofertaban, como una silla reclinable, un cacharro del 86 o la increíble cabina del Nopor, para hacer todos sus sueños realidad. Mientras respondía a las preguntas que le decían Starlord, atendía a un pequeño sabandija que compró una revista para adultos y cigarrillos. En fin, no lo tomaron en serio. Luego, su amigo Carl le contó que consiguió un super empleo, aunque no le había dicho a su novia Tracy que dejó la firma de su padre. Lo planeó para poder casarse y porque era un experto en los negocios. No lo sé, Rick. Lester le pidió que no sea un idiota. Dejar la soltería era la peor idea del mundo. En la noche, Tracy le dijo a su prometido que era tonto como una piedra. La boda costaba 100 grandes y su padre la iba a pagar. Después, la chica comenzó a pensar que Carl estaba viéndose con otro. Él le dijo que no era así. De todos modos, su novia no le permitió dejar la firma. Fin de la discusión. Después, Lester llamó a su amigo mariquita por dejarse mandar por Tracy. Era cierto, no tuvo los pantalones bien puestos. De la nada, les entregaron la cabina del Nopor de diamante Jimmy. Los dos no recordaron haberla comprado. Como sea, intentaron conectarla para ver qué hacía. Al parecer, funcionaba sin electricidad. En el interior, se podía observar las películas clásicas de adultos. Carl no estaba interesado en ver esos bodrios. Lester, todo lo contrario, estaba muy entusiasmado de divertirse con su premio. Luego, convenció a su amigo para que lo intente un segundo. En el interior, se vio una de las mejores cintas de diamante Jimmy, en la que actuaban un montón de porristas. El bigote les pidió que escojan una opción. Al hacerlo, los amigos hicieron un viaje interestelar cósmico y sin precedentes. En segundos, aparecieron en otro lugar. Unos policías los detuvieron por estar bien armados. Si saben a lo que me refiero, Carl dijo que no hicieron nada malo, pero cargar una bazooka en los pantalones era un delito muy grave. Lester recibió una patada en los bajos por resistirse. Al rato, los llevaron a la comisaría con el oficial Anaconda. Este le dijo a Carl que sabía todo de él. Luego, quiso meterlo en su celda por reírse. No estaba en posición de negociar nada. Al verlo más, cooperador dejó que se retire. Mientras tanto, el legendario forajido seguía ciego por el gas pimienta que le rociaron en los doclayos. Esa señorita lo latiguió bien fuerte por ser un chico malo. Él le explicó todo lo que pasó. La oficial ya lo sabía y procedió a castigarlo un poco más. Carl vio ese momento a dos mujeres que lo iban a acompañar en su hueco. Estaban más fuertes que cachetada de travesti. Ellas se pusieron a pelear. Lester creía conocer a esa chica. Tras pensarlo un poco, le dijo que era Susie Diablo, una actriz muy famosa. Esta le comentó que podían resolver su problema por las buenas o por las malas. El superhéroe escogió la forma dura, por favor y gracias. Carl continuaba observando a las gatas fieras. Cuando la cosa se puso caliente, aprovechó para dejar su celda en silencio. A las dos no les interesaba escapar. Susie le exigió a Lester que escupa la verdad. Él no quería hacerlo. Su amigo llegó ese rato para llevárselo, aunque no deseaba. La oficial prometió atraparlo, cueste lo que cueste, como dijo el cap. Sin demorarse, los chicos llegaron a una casa repleta de hembras enfiestadas, lavando carros, tomando el sol, bronceándose y todo lo demás. Luego se escondieron al ver a los detectives arribar. En el auto prometieron encontrar a los delincuentes de esa manera. Uno no puede simplemente escapar del universo de las mujeres con camisetas mojadas. El sueño de todo hombre. Miss Bliss se hizo presente para hacer una pequeña competencia con la manguera. Los amigos aún no sabían lo que estaba pasando. Lester recordó ese rato que era la primera escena de una película que miró hace algún tiempo. Después empezaban las locuras. Si se ponían las pilas, podían participar con las protagonistas. Estar lo reconocía a todas. La recién llegada se llamaba Bambi, una chica decente y de buenos modales. Lester le dijo a Carl que tal vez murieron electrocutados al tocar la cabina y ahora estaban en el paraíso. Su amigo no quería creer eso. Diamante Jimmy les comentó que los dos se equivocaban. Estaban vivos, pero ya no se encontraban en su casa, sino en este mundo fantástico, en donde todas sus fantasías podían volverse realidad. Jim le explicó a Carl que su viaje tenía un objetivo. Además, no podía regresar a casa hasta cumplirlo. Lo bueno es que no había ninguna regla. Podían hacer lo que quisieran. Solo un consejo, que no se compliquen. El viejo se esfumó. Los amigos sin más opciones se alistaron a atacar con todo su potencial masculino a esas presas suculentas. Por la parte de atrás ingresaron a la casa. Al escuchar a alguien acercándose, se escondieron. Ahí vieron a dos amigas jugando. Los hombres no lo pudieron creer. Sin duda estaban en el mejor lugar para vivir y morir. Luego Lester se fue llevando unos tarros de comida, pero Carl no se lo permitió. Debían controlarse para que todo salga bien. Fueron a la parte de arriba y se metieron en cuartos diferentes, ya que no se ponían de acuerdo. En eso, otras dos gringas subían a tomar una ducha juntitas. Lester se escondió entre los peluches para ver a esa rubia. Carlos en el armario y le echó un ojo a Bambi. Todo con una canción de rock de fondo. Un buen bodrio. De pronto las chicas se dieron cuenta de los canallas. Bambi le pidió explicaciones a Carl. Este le contó que llegó a su mundo a través de un portal. Star-Lord le dijo a la rubia que era un inspector de control de peluches y debía confiscar los suyos. Bambi quería saber si Carl era un alien. Él le respondió que no, solo buscaba ir a casa. Lester muy serio comenzó a negociar con la rubia traviesa para no llevarse nada. Podían llegar a un acuerdo. Otra vez apareció el oficial Anaconda a buscar a los amigos. Carl se asustó mucho. Bambi ayudó al extraño a que se esconda. Lester estuvo a punto de comenzar su fiesta, pero fue interrumpido. Como tampoco quería ser atrapado, pensó en un plan para que el rubio no los encuentre. Él tocó la puerta de la casa. Miss Bliss lo recibió en entrada. Luego no quiso dejarlo ingresar porque los chicos no estaban permitidos. Pero se trataba de un asunto oficial. Los amigos se escondieron a todo gas. Rod le dijo a la rubia que debía revisar su habitación. Era un tema confidencial. Bambi y la otra dijeron que no habían visto nada inusual sucediendo por el barrio. Daphne quiso entretener al detective, pero este era muy serio en su trabajo. Tomó un bate de béisbol e hizo unos swings para impresionar a las chicas. Star Lord se remordió el dedo con la ventana. Rod golpeó en la cabeza a Carl. Por suerte no gritaron y sus nuevas amigas los ayudaron a hacer sonidos. Después ellos dijeron que no necesitaban doctores, solo unas lindas caricias. En la estación, Rod regañó a su gente por dejar que los extraños escapen. Una de sus colegas le informó que los vieron por el hospital. Diablo fue enviada al lugar, los otros dos, al campus para atrapar a los heridos de muerte, que gracias al señor estaban recibiendo atención apropiada para que se recuperen. La doctora le dijo a Bambi que estarían bien. Carl seguía obstinado con querer ir a casa. Su amiga le dijo que vaya a la suya para que se esconda y posteriormente pueda irse. La policía diablo llegó al hospital a preguntar por los fugitivos. Carl la vio en el pasillo y volvió a su habitación. En eso le preguntaron a Star Lord si estaba listo para su baño de esponja. Las enfermeras le dijeron que siempre se empezaba por la espalda. Carl decidió vestirse de doctor. De pronto ingresó Susie y noqueó a las dos chicas, apretándole las ubres. Después saludó a su querido Lesty, lo amarró a la camilla y lo regañó por haberla abandonado en estación. Ahora era momento de pagar con esa cosa que le iba a meter por el maletero. El doctor Jellyfinger fue requerido de urgencia. Star Lord aceptó su cruel destino y gritó como no se lo pueden imaginar. Carl debía revisar esa paciente que tenía algo raro en sus teteras. Sabían mal. Él decidió escapar. Luego encontró a Carl sufriendo y madrió a Susie. De inmediato soltó a su amigo y escaparon del hospital por atrás. Ese instante Carl le sacó esa cosa del trasero a Lester, prometiendo no hablar del tema. Rod se enteró que su colega no usó vaselina con el criminal. En la noche Carl regresó donde Bambi y le preguntó muchas cosas de su vida para conocerla mejor. Ella tenía 21 años. Además pensaba que había más cosas que tener relaciones. Sentía que algo le faltaba. Carl le respondió amor. Hacerlo con una persona especial era diferente y único. Bambi le propuso descender la cama. De nuevo Carl se acobardó. Lester le contó a Daphne algunas cosas aburridas de su pasado. La rubia le propuso darse un baño. Él aceptó sin pestañear. Carl llegó a la conclusión de que no le estaba haciendo infiel a Tracy pues se encontraba en otra dimensión. Su amigo le ordenó que regrese donde Bambi y se haga hombre. Se estaba complicando demasiado. Carl se acordó del perrito que dejaron en casa. Luego le dijo a Lester que no quería traicionar a su prometida. Su amigo le pidió que vea la realidad. Esa mujer con quien se iba a casar nunca lo dejaría ser como era. Carl no pudo refutarle nada porque era cierto y se alistó a regresar a casa. Lester le dijo que lo harían después de quitarse la mugre. Quizás al otro día. Carl vio a Bambi lista para la acción. Redepende Star-Lord se topó con Susie que sin pensarlo dos veces le pateó en las mellizas. Fue un knockout técnico. Carl estuvo a punto de besar a Bambi pero escuchó a su amigo gritar del dolor. Asimismo vomitó mucho. La mexicana le ordenó que se calle. Carl volvió a golpearla con otra silla. Las chicas se enteraron de lo que pasó. Bambi dijo que debían buscar otro lugar para esconderse. Así los dos amigos se fueron a la universidad, en específico a los vestidores en donde Carl habló de Bambi. Ahí dijo que era bonita pero como no era real, no servía. Lester le respondió que sí lo era y podía tocarla todo lo que quisiera. En la mañana las porristas salieron de la casa. Bambi le contó a Miss Bliss que Carl era un papucho. Hasta pensaba que estaba enamorada. Pues no podía sacarlo de su cabeza. Su corazón le latía muy fuerte. Casi no podía respirar y sentía mariposas en el estómago. Bliss le dijo que asimismo se sintió después de hacer un trío. Carl se despertó primero y fue a otro lado. Diamante Jimmy le dijo que la cabina no estaba en la universidad. El lento le pidió que le dé una pista. El viejo le explicó que para volver debía sentir. Eso fue un poco ambiguo. Luego le dijo que Rod lo perseguía a todos lados porque era un policía. Es lo que hacían. Así como Bambi era una cariñosa que hacía lo que ya sabemos. Carl quiso golpear al viejo por no ayudarlo. Lester se despertó con un dolor horrible en la entrepierna. Después vio a las chicas cambiándose para las pruebas de porristas. Bambi se enteró que las iban a cancelar porque faltaban jueces. En eso Rod se divertía con Daphne. Este le ordenó que escupa la sopa si quería ver al cocodrilo. Ella le confesó que los bandidos estaban en el campus. Así Rod llamó a sus colegas para que los atrapen. El tercer juez no llegó. Lester decidió suplantarlo y permitió que las chicas hagan su espectáculo. Era un genio pero le faltaba invocarla con algunas para consolidar el título del más canchero del mundo. Después nombró a Bambi Cummings como la capitana del equipo. Carl no encontró a su amigo pero sí a los detectives. Una persecución a toda madre se dio por los pasillos. Lester se enteró de lo que pasaba y también salió corriendo. Aunque se distrajo un segundo con esas chicas que se bañaban. De todos modos lo lograron. En la noche se vistieron de otra forma. Se pusieron hombres de bandoleros que actuaban en esa película que Lester conocía. Con la intención de poder ingresar a la fiesta y ser los personajes principales de las escenas que se iban a dar. En fin sabía todo de ese sujeto y la Kardashian permitió que pase. Adentro el baile estaba prendido. Algunos infelices como Bust a Nut ya se hallaba rodeado de muchas loquillas. Carl le preguntó a Lester en dónde estaba la condenada máquina. Él le contestó tal vez en esa esquina. Daphne y Bambi vieron a sus amigos. La primera fue averiguar qué hacían. Al notar a Carl con varias mujeres se puso muy triste. Pues en serio sentía cosas por este. Luego le dijo a la rubia que quería marcharse. En eso el rapero hizo nuevas amistades. De forma inesperada Carl encontró la cabina y fue corriendo a contarle a Lester. Este andaba distraído diciendo mentiras. Un guardia no permitió pasar a Carl. Al decir la palabra prohibida con la letra N la música se detuvo de golpe. Los raperos se enojaron y Rumpa Kumpa tuvo que salvarlo. Al ver la cabina le dijo a su amigo que regrese solo. Él no lo haría pues pertenecía a ese lugar. Tal vez lo visite para Navidad o para Kwanza. Así los dos compadres se despidieron. No obstante no sucedió nada. Ya que solo un juego comenzó. Sin explicación Carl sabía deshacerse de todos quienes querían atraparlos. Los policías detuvieron la fiesta pero se metieron en barrio equivocado. Bustannot los mandó a volar. Luego se enteró que Lester no era Rumpa. Casi les llenan los sesos de plomo pero volvieron a escapar de la casa sanos y salvos. Después Star-Lord le aseguró a su amigo que tenía la fórmula para regresar. Debían acostarse con cientos de chicas al mismo tiempo. Carl estaba cansado y le dijo a Lester que no debió escucharlo. Pues era el perdedor más grande que conocía. Eso fue cruel. Su amigo le respondió que era un llorón que no sabía cómo divertirse. Al diablo con los dos porque eran bien mensos. Ni en el mejor sitio de todos podían hacer algo divertido. En eso un repartidor trajo una pizza jugosa para esa bella dama. Ella lo hizo pasar con mucho gusto. Ese rato llegó Rumpa Kumpa y se fue llevando el auto. Carl robó una furgoneta. Más tarde visitó a Bambi que se la veía triste. Ella le preguntó cómo pudo hacerlo. Pensó que era distinto. Pero lo vio con esas chicas. Carl quiso explicarle lo que pasó. Bambi no quería escucharlo ni volverlo a ver jamás. El repartidor Watts llegó a la casa de dos chicas que estaban súper hambrientas. Aunque no tenían dinero. Él les dijo que podían pensar en una solución. El verdadero pizzero reportó el robo de su auto a Rod. Esa rubia le propuso a Lester jugar al nervioso. Debía poner su mano en la cabeza de su amiga y preguntar si sentía nervios. Si la respuesta era no, podía seguir bajando. El juego terminaba hasta que alguno de los dos decía que estaba nervioso. Ninguno de los participantes estaba nervioso por el momento. Por lo que sus manos empezaron a bajar hasta lugares más. Bueno, apareció Diablo y Lester fue latilleado en su herramienta. El limpia piscina se presentó a trabajar y se fue llevando a las nerviosas. Lester escapó en ese descuido. Susie se puso furiosa, pero esas chicas no tenían piscina. Después vemos a Carl todavía indeciso. La señorita Cummings en serio había conquistado su corazón. Eso de regresar a su vida de mantenido ya no le agradaba mucho. Así se hizo de mañana y vio a su amigo yendo a recogerlo para largarse de ese lugar horrible, en donde nunca pudo remojar la nutria. En tanto, Bambi estaba desanimada y no quería ingresar en esa fiesta pues extrañaba mucho a Carl. Que se encontraba en la entrada de la mansión. Diamante Jimmy saludó a Bambi y Daphne. A la primera le preguntó qué le pasaba. Ella le contó todo. Los amigos lograron meterse usando otros trajes. Ni modo, Susie ya estaba esperándolos. Por lo que los dos subieron corriendo al otro piso, aunque los cuartos estaban ocupados. Los detectives acorralaron a los malvados. Lester intentó dejar inconsciente a Lucy. Carl peleó con Rod, pero este sabía defenderse muy bien. Con la ayuda de su amigo lo logró y pudieron huir hacia la piscina. Ahí Diamante les exigió explicaciones a los revoltosos. Los amigos le dijeron que querían irse a casa. El bigote los entendió y les dio la clave para volver. Debían agarrarse las pelotas, apretarlas y decir no hay nada como el hogar. Pero era una broma, la cabina estaba ahí. Rod no quería dejarlos ir, pero no sabía los crímenes que cometieron. Por lo que Diamante Jimmy lo despidió. Ahora Carl ya no quería irse por Bambi. A la final aprendió algo importante. El verdadero amor. Que no tenía de pantalla el dinero inmenso de su suegro. Así, Carl desapareció y regresó al mismo lugar del principio. El viejo dijo que la única regla es que no podían enamorarse. De todos modos, faltaba Lester. Él mencionó que ya aprendió su lección. Ese mundo no era lo que esperaba. Diamante le confesó que era su padre. Él no lo pudo creer. Tracy regañó a su prometido por haberse ausentado dos días. Ya era domingo y tenía una cena con sus padres en el club. Carl no se dejó faltar al respeto esa vez y le puso un freno a la mandona. Ya no quería hacer todo lo que le ordenaba. Tracy le dijo que se iba a arrepentir. A Carl no le dio miedo sus amenazas y la mandó a volar. Luego Lester despertó. Su padre le dijo que por fin podía quedarse e hizo esfumar a Rod porque no lo dejaba en paz. Carl se quedó sin pan ni pedazo. La vida era muy cruel. En la televisión vio a su amigo presentando el show. Por fin se estaba divirtiendo como tanto quería. Tenía a todas las chicas que deseaba. Carl al verlo presentar a Bambi se puso muy celoso. Sin embargo, Lester la hizo desaparecer hacia su cuarto para que puedan estar juntos. En efecto, se ganó otro título, el del mejor amigo del mundo. Carl se alegró muchísimo. Bambi le dijo que cuando él llegó, le enseñó lo que estuvo buscando por mucho tiempo, el verdadero amor. Buen final. Lester lo hizo posible. Él le dijo a Carl que siempre le iba a cuidar la espalda. Y ese regalito fue todo un placer. Like si te gustó este bodrio. Fin. Así termina Deep in the Valley. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla.